¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro día número 6 de este Vlogmas, en donde por 25 días consecutivos vamos a estar subiendo videos diarios para que puedas tener tips de decoración, de planificación, de organización, recetas, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar acerca de planners, agendas, wallet journal, lo que sea que vayas a utilizar en el 2019 para organizarte y que todas esas citas y pendientes no se te olviden. Y hemos hablado mucho en el canal, en la página, en cualquier lado y plataforma de Cave Girls, que es muy importante en que no confíes en que sólo tu cabeza y tu memoria va a recordar todos los pendientes, las citas y los proyectos que estás por hacer o iniciar o que ya estás realizando. Necesitas apoyarte de otras plataformas y de otras cosas, pueden ser desde aplicaciones y además apoyarte de una agenda. En esta ocasión, como ya no tengo tanto tiempo para dedicarle a la decoración y organización de un bullet journal, voy a regresar al uso de una agenda, pero lo que hice fue encontrar una agenda que no viniera fechada, eso quiere decir que no viene el número y el mes específico. Yo le puedo poner cuando empiezo, cuando la termino, si hay un mes que por cualquier cosa no la utilicé, me puedo brincar al siguiente mes y no me hace desperdiciar espacio en la agenda, que era algo que antes me molestaba y me enojaba y hacía que entonces dejara de utilizarlas. Esta agenda yo la compré hace varios meses, creo que desde agosto la encontré en Sam's Club en la Ciudad de México y yo sé que en varios Sam's de la República Mexicana muchas de ustedes lo han encontrado, creo que el costo estaba entre $200 y $300 pesos aproximadamente. Regreso yo a Sam's apenas hace una semana y yo ya no lo he visto, al menos aquí en Cuernavaca, pero ustedes me dirán si la encuentran en alguna otra parte porque vi que para las que somos amantes de los planners y de todas estas cosas, muchas de ustedes aprovecharon cuando se puso en venta. Este planificador venía con diferentes plantillas de stickers que se mostraban al inicio del video, ahí está esa que se ve que es la de los numeritos y meses para que justamente puedas personalizar el día y el mes en el que estás trabajando. Vienen otros con íconos para que puedas utilizarlo de viaje, vacaciones o distintos. Viene también con unos post-its y unos clips. Aparte yo estoy sacando pues todo mi material que tengo para poderla poner un poco más bonita sin tener que dedicar tanto tiempo en la organización como me lo llevaba el bullet journal y eso hizo que al final del año ya no le pudiera dar tanto seguimiento porque tenía muy poco tiempo para organizarla y para poner el acomodo de los días. Creo que para este año esto me va a servir mucho. De todos modos te quiero recordar que a partir del primero de enero vamos a tener un reto de 40 días de organización. Este reto tiene costo porque voy a estar trabajando de manera individual contigo para poder primero establecer propósitos y metas y después enseñarte cómo lograrlos. Y además en enero también voy a lanzar una planificadora o una agenda que te va a ayudar a cumplir esas metas de organizarte de mejor manera. El principal objetivo de ese planner, de esa agenda va a ser tenerte tareas diarias para que empieces a planificar de mejor manera y a cumplir tus objetivos y a ser más productivo. Pero bueno, esta gente es la que por ahorita estoy utilizando sobre todo para mis citas de trabajo, para todo aquello que de verdad en este momento no puedo olvidar, cuando salimos de vacaciones, los eventos de los niños. Estoy poniendo todo lo que es diciembre. No la quería empezar en enero porque diciembre es un mes que tengo muy cargado y al no estar fechada me está ayudando a que la puedo iniciar un mes antes y no hasta enero. Entonces estoy poniendo los pagos que tengo que realizar, los eventos que tengo, la salida de clases, mis vacaciones, mis juntas. Justamente le estoy poniendo todos los videos de vlogmas y ve. Este material que se ve ahí, todo ese venía con la agenda, los post-its, vienen ahí unas de colores que te pone to do, cosas que hay que hacer. Todo viene a las frases y los nombres en inglés, pero no, a mí no me importa. Está muy linda. El tipo de papel es como un cartoncillo un poco brilloso, lo cual me ha complicado un poco el uso porque algo que le veo no tan a favor es que a veces se pinta. Yo escribo algo si no es con pluma, si lo escribo con plumón o cualquiera de este tipo de materiales que no es pluma, se traspasa el color de una hoja a otra, entonces me tengo que asegurar de que se seque muy bien. Es el único detalle que está ahorita, no me gusta. La cargo en la bolsa, es práctica, es más grande que el bullet journal que había estado utilizando durante el 2018, pero por ahora me estoy acomodando muy bien manejando la agenda porque como les decía ya no le dedico tanto tiempo al organizar mi mes. Así es como me voy a intentar organizar al menos el primer trimestre del 2019. Si veo que algo no me funciona, siempre puedo modificar, cambiar o adaptar. Te invito a que empieces a buscar cómo vas a organizarte, cómo vas a planificar y qué agenda o qué tipo de agenda vas a utilizar o qué sistema y que empieces a anotar todos los eventos que tienes para diciembre y puedes adelantarte con las cosas que ya sabes que van a venir en enero. De todos modos, si te inscribes al curso, una de las tareas que vamos a hacer es justamente esta, tomar tu agenda y empezar a planificar aquellos eventos, días feriados, vacaciones, etcétera, que ya sabes que tienes para el 2019 porque esto de verdad te facilita mucho la tarea. Así que en esta ocasión te quería compartir cómo empecé a hacerlo yo con diciembre y más adelante te compartiré cómo lo hago con el mes de enero, ya cuando tenga un calendario un poco más establecido de mis actividades. Y pues nos estamos viendo el día de mañana con un video nuevo y me encantaría saber en los comentarios de qué más te gustaría ver videos en este vlog más. Un besote y gracias por ver. Gracias.